En el Perú, el sector de la construcción es un gran impulsor de nuestra economía, el cual genera una gran cantidad de empleo con una importante inversión pública y privada. Desde hace 23 años, Excom promueve el desarrollo del sector, siendo la exposición internacional de la construcción en nuestro país. A lo largo de estos años, Excom nos ha dejado los siguientes datos. 5.445 empresas expositoras, 616 charlas y conferencias, 925.000 visitantes, 1.040 millones de dólares en ganancias generadas, 12 ruedas internacionales y 5 ruedas nacionales de negocios, generando expectativas comerciales por 77.2 millones de dólares en las cinco versiones. Te invitamos de 9 al 13 de octubre al Centro de Exposiciones del Choque. Este año reuniremos a más de 500 empresas expositoras del rubro y contaremos con más de 50.000 asistentes especializados. Posiciona tu marca dentro del sector de la construcción y participa mejorando tus proyecciones comerciales, estableciendo contacto directo con tus clientes nacionales e internacionales, incrementando tus ventas locales y de exportación. Además, participa de seminarios profesionales y talleres técnicos. Te invitamos este 2018 a cambiar y renovar el sector construcción. Juntos podemos promover la formalidad en nuestro país. Y para eso necesitamos de ti. Te esperamos.